El licenciado Rudy Álvarez presenta De la efectividad a la grandeza ¿Qué tengo que hacer para viajar de la efectividad a la grandeza? Porque en estos tiempos no es suficiente ser eficiente. Te voy a hablar de un principio que es importante en el liderazgo, que es la responsabilidad más importante del liderazgo, que es preparar su sucesión. Esta es la acción más importante del liderazgo, la mentoría o ser mentor. Jesús invirtió en un grupo de personas parte de su vida. No dejó un legado de trabajo, sino un legado de personas. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los líderes, no dejar un legado de trabajo, sino un legado de personas. La responsabilidad más importante del liderazgo es preparar su sucesión, es ser un mentor. El triángulo efectivo del liderazgo dice lo siguiente, que tenemos que tener, número uno, una persona a quien admirar, a quien respetar, un mentor, una persona de quien aprender. Número dos, tenemos que tener una persona con quien compartir momentos ordinarios para crear recuerdos extraordinarios. Un amigo, una persona en quien confiar. Y número tres, tenemos que dejar a alguien, tenemos que enseñar a alguien para dejar un legado. Eso es lo que dice el triángulo efectivo del liderazgo. Tenemos que preparar nuestra sucesión. Si todo lo que usted ha aprendido, alcanzado, logrado, o acumulado, muere con usted, usted se convierte en un fracaso generacional. Si todo lo que usted ha aprendido, alcanzado, logrado, muere con usted, usted se convierte en un fracaso generacional. Jesucristo entendió esto, por eso invirtió en un grupo de personas. No para dejar un legado de trabajo, sino para dejar un legado de personas que puedan cambiar el mundo. Hace poquito estaba escuchando una historia mal de Monroe, que decía lo siguiente. Él dice que después de una conferencia en Sudáfrica, lo invitaron a ir a un safari, que él no tenía ni idea de lo que era eso, pero que accedió, ¿verdad?, pensando en lo que podía aprender y en lo que podía disfrutar. Dice que el empresario que lo llevó después lo invitó a ir a este safari. Al día siguiente pasó un chofer por ellos, lo llevaron a un muelle deportivo y ahí abordaron un yate de 40 pies. Iban tres parejas, él, su esposa y dos parejas más. Y él dice que iba con expectativa, iba feliz ahí en este yate. El safari era por Zambia, Zimbabue y Sudáfrica. Duraba cinco días. Y el capitán se presentó como su capitán y como su cocinero. Dice que iba en una silla arriba del yate y ahí les iba mostrando cuando iban en el río, ¿verdad?, los diferentes, la diversidad de los animales. Dice que estaba impactado por la selva intacta, por los lugares que estaban conociendo en ese lugar. Cuando de pronto, cuando de pronto se escuchó un estruendo y un ruido como aterrador. Y ellos que iban en el yate comenzaron a buscar y dice que vieron al lado derecho del monte donde comenzaron a moverse animales, aves comenzaron a salir de ahí y el capitán estaba tranquilo ahí, conduciendo su yate. Y ellos volvieron a ver al capitán, ¿verdad?, porque dice que el sonido era como aterrador. Y le preguntaron, ¿qué es eso?, ¿qué es lo que está sonando? Y el capitán tranquilamente les dijo, se preparan para cazar presas, se preparan para cazar presas. Una manada de leones se preparan para cazar presas. Dice que él se puso que le subaban las manos, el corazón comenzó a palpitar, le se metió como ahí en la acción y le pidió al capitán que se pudiera ubicar el yate para ver la acción. El capitán posicionó el yate para ver la acción y él decía, estamos aquí con entrada VIP en primera fila, viendo en vivo y a todo color como los leones, una cacería de leones. De pronto dice que entre los arbustos salieron unos elefantes, avisándose unos a otros. Salieron entre la madera y el monte como tractores y los árboles parecían ramitas a la par de ellos, los botaban, venían huyendo de los leones, estos grandes elefantes. Y de pronto aparecieron como fantasmas, ahí estaban los felinos, los grandes leones, los que dominan el reino animal, salieron de pronto al lugar. Y dice que sus compañeros y su esposa comenzaron con las cámaras a aprender a tomar fotos y a filmar, pero él se concentró en una leona, en una leona que ahí en el lugar llevaba a dos cachorros en su hocico y iba caminando lentamente, los subió a un montículo y los depositó ahí, muy cerca de la acción. Y él comenzó a pensar, pero ¿qué está haciendo? Los está exponiendo a dos cachorritos bien cerca de la acción. Esos grandes elefantes los pueden matar. Ahí estaban los leones de cacería, en la vida real, con poder real y a punto de mostrar su realeza. Pero él estaba asombrado preguntándose, ¿qué está haciendo esta leona? Con dos cachorros en su hocico, los subió a un montículo y los puso ahí. Le preguntó al capitán, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y el capitán le respondió lo siguiente, los deposita y los pone en ese montículo porque no quiere que se pierdan nada. No quiere que se pierda nada. Y él cuenta, y ahí pude aprender, una de las lecciones más valiosas del liderazgo, los estaba preparando para la asociación. Lo que estaba haciendo la leona era transferir el poder a la siguiente generación de líderes. Ponía sus cachorros ahí para que aprendieran a cazar de quienes dominaban ese arte. Lo que hacía la leona era transferir el poder a la siguiente generación de líderes. Esta era la lección de mentoría y el arte de prepararse para la sucesión. El triángulo efectivo del liderazgo dice que tenemos que tener una persona a quien admirar, a quien respetar, una persona a quien aprender. Número dos, tenemos que tener una persona con quien compartir momentos ordinarios para crear recuerdos extraordinarios. Y número tres, tenemos que tener una persona a quien dejar un legado. La responsabilidad más importante del liderazgo es ser mentor. El acto más importante del liderazgo es prepararse para la sucesión. Si todo lo que usted ha aprendido, logrado, alcanzado, muere con usted, usted es un fracaso generacional. Los líderes no dejamos un legado de trabajo, sino un legado de personas. Esto fue lo que hizo Jesucristo en nosotros. Yo le garantizo a usted que este proceder de prepararse para la sucesión, de prepararse para otros, de dar lecciones de mentoría, le van a garantizar a usted que sus mañanas sean mejores que sus ayeres. Por lo pronto, que Dios le bendiga, sea feliz y prospere. Éxitos. El licenciado Rudy Álvarez presentó De la efectividad a la grandeza. Para más información, visítanos en www.rudyalvarez.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!